Tal como versa la sinfonía de la ciencia, esta es la poesía de la realidad. Así nos encontramos fenómenos que nos llevan a compararlos con la magia por sus efectos inmediatos y espectaculares. Aunque propiamente, todo lo que nos rodea tiene su base en la misma naturaleza. Una forma de comprender es aprender desde niños utilizando como base los experimentos. Y hoy los experimentos son la parte más importante de esta enseñanza. En este enfoque se reflexiona, se indaga, se crea y se comenta sobre lo que ocurre. En este método los niños crean su propio conocimiento. El método de la indagación por experimentación promueve muchas habilidades en los niños como la creatividad, la apertura y flexibilidad mental, la curiosidad o las habilidades matemáticas. Así los niños aprenden a descubrir las maravillas que los rodean, saciar y a la vez estimular su curiosidad. Y no tener problemas en cambiar su forma de pensar ante la evidencia. Por eso te mostramos los experimentos caseros que serán tan fáciles y divertidos que hasta un niño los podría hacer. Los arcoiris son un fenómeno natural bastante hermoso que atraen mucho a los niños. Pero ¿qué pasaría si realizáramos uno en un vaso? Eso sí, no el mismo fenómeno natural, pero sí el efecto de los colores utilizando la densidad de los líquidos. Para ello vamos a necesitar cuatro vasos transparentes. Un poco de agua, algo de azúcar, cuatro colorantes de comida de diferente color, un minitubo de ensayo o algún otro recipiente transparente no muy grande. Y por último una jeringuilla. Al tener los requerimientos procederemos a la elaboración del experimento y para ello procederemos a vertir en cada uno de los vasos azúcar distribuidas en las siguientes cantidades. Al primer vaso añadiríamos una cucharada, dos al segundo, tres al tercero y cuatro al cuarto vaso. Posteriormente añadimos una cantidad igual de agua para cada vaso y al terminar agitamos la solución. Luego para diferenciar el líquido de cada vaso añadimos a cada uno un poco de colorante, siendo para cada uno un color distinto. Ya cuando estén bien disueltos tomaremos un vaso con la jeringuilla, iremos depositando poco a poco el líquido y empezando por el que tiene más azúcar y finalizando por el que tiene menos conseguiremos un arco iris. Este procedimiento se tiene que realizar con cuidado para no mezclar los líquidos, pero si lo realizas adecuadamente el resultado final se verá así. Otro experimento que puede cautivar la imaginación de cualquier niño es que el agua desafía la gravedad. Para ello necesitamos un trozo de cartón, una cubeta y una copa con agua hasta la mitad. Luego es muy sencillo, solo tomamos la copa por debajo y por encima, haciendo presión, colocamos el trozo de cartón y volteamos la copa. Dejamos ahora libre la hoja y veremos como el agua queda dentro de la copa haciendo la ilusión de que evade por completo la gravedad. Siendo solamente la variación de las condiciones, ya que ahora no existe desplazamiento de aire y la hoja hace las veces de barrera, evitando así que el agua caiga. Claro que la respuesta totalmente científica es mucho más compleja, pero con explicar a los niños que cuando cambian las variables cambia el resultado será más que suficiente. O al menos por ahora. Las clásicas lámparas de lava siempre llamarán la atención de los niños y lo mejor de todo es que hacerlas no requiere de muchos materiales. Y es una buena forma de enseñar a los más pequeños de la casa. Para ello necesitamos aceite, una botella vacía, una linterna preferiblemente pequeña, colorante de comida, un embudo, una caja pequeña, una pastilla efervescente y un poco de agua. Luego de tener todo procederemos a vertir el agua dentro de la botella vacía con el embudo hasta cubrir un cuarto de él. Luego vertimos el aceite hasta llenar por completo, añadimos el colorante y al finalizar las pastillas efervescentes. Después de todo solo quedará colocar la linterna dentro de la caja apuntando la luz hacia arriba y la botella sobre la misma caja. El efecto será sorprendente. A los ojos de cualquier niño será como magia. El aerodeslizador es un invento casi de película y para que tus hijos se diviertan puedes construir uno casero y enseñarles así algo de ciencia del aire. Para ello necesitamos un globo, un CD, un tapón de botella de pitorro elevable, pegamento para plástico y cinta adhesiva. Luego se procede a extender el pegamento en el borde de la base del tapón de la botella y se pega así al CD, de manera que tape el hueco circular de dentro del mismo. Esperamos a que se seque y después ponemos la boquilla del globo con el pitorro del tapón y lo reforzamos con cinta adhesiva. Eso sin olvidar mantener el pitorro elevado. Y una vez pegado el globo, lo inflamos soplando por debajo del CD o bien se pega el globo ya hinchado. Al terminar el juguete ya está listo para ponerlo sobre el suelo y ver como se mueve pareciendo un robot. Una forma muy original, económica y divertida de hacer una vela en casa es hacerlo con una naranja. Se necesitan muy pocos pasos y con un poco de paciencia conseguirás una vela que huele muy bien y encima hecha en casa. Para ello solo necesitamos una naranja, unas cerillas y un cuchillo manejado siempre por un adulto y un poquito de aceite. Procederemos a cortar la naranja por la mitad sin dividirla totalmente para no quitar todo el interior. Luego con los dedos vamos quitando la parte interna sin quitar el nervio interno ya que será lo que haga las veces de mecha. Luego solo vertimos el aceite dentro y con la cerilla prendemos fuego y listo ya tendremos una vela ecológica que aunque no dure mucho olerá de maravilla. Y esto es todo por hoy, acordaros que podéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros para no perderos nada. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!